Hola que tal mi nombre es Fernando Arbeza Nabria hoy continuaremos con este quinto capítulo del curso de Mantis Book Tracker en donde vamos a crear la plantilla de solicitud o de creación de casos o de solicitudes o de incidencias según el proyecto primero vamos a ver que cada vez que nosotros ingresamos acá reportan una incidencia y seleccionamos todos los proyectos pues obviamente me va a preguntar que proyecto le va a colocar en un caso vaya por la parte de infraestructura voy a mirar redes selecciono el proyecto vemos unos casos predeterminados ¿cierto? los cuales algunos me interesan y otros no me interesan por ejemplo para la parte de redes o para el proyecto de redes yo no necesito este campo ¿cierto? necesito el resumen de la solicitud claro lo necesito la descripción del caso lo necesito pasos para reproducir la falla lo necesito y la información adicional también lo necesito campos adjuntos necesito uno bueno digamos que dos fotos así y todo proyecto que se cree debe ser privado o sea todo caso que se cree debe ser privado que solamente la persona que coloca el caso y la persona el administrador el desarrollador puedan ver el caso otra persona que reporte casos no va a poder ver esta solicitud entonces el primero que vamos a hacer es que siempre se mantenga predeterminado el privado para ello vamos y buscamos un bs public public y acá vamos a colocar el port privado recuerden que eso lo tenemos que hacer en nuestro archivo copiamos lo vamos a colocar por acá en vez de bs privado vamos a ver así private así es bs private listo vamos a f5 y vemos que ahora el campo predeterminado que aparece es privado la cantidad de archivos adjuntos vamos a aumentarlo a dos aquí van a subir dos adjuntos entonces vamos a sacar del fouling y vamos a ingresar al hublot en esta cantidad de archivos que deseo subir vamos a que encontramos información sobre el servidor de ftp si les deseamos subir digamos que dos y el tamaño máximo que vamos a subir es de dos megabytes si le colocamos acá otro cero supuestamente esto es cinco cierto pero vemos que efectivamente sigue siendo lo mismo para ello tengo que modificar y acá cambiamos esto a cinco megas una chica de cinco megas es más que suficiente una foto o algo ahora si miremos que cambia acá ahora si me permite subir cinco megas listo decíamos que eso no nos interesa nosotros podemos cambiar los campos ya sea por la interfaz web o en su efecto utilizando las variables internas que son estas que están acá vamos a ingresar nuevamente a esto todas estas variables que ustedes ven acá yo también las puedo modificar por la interfaz web vamos a modificar una que me interesa mucho que es la del reports esto es book report report creo que es esa que me interesa a mi estos son los campos predeterminados que tiene al crear un caso si yo los modifico desde por acá se van a modificar todos los proyectos solamente me interesa que se modifique en ese momento el proyecto de redes entonces que hago yo solamente copio hasta acá hasta donde se rey pero hay un tema acá que esto debe ser comillas simple y acá nosotros nos estamos confundiendo porque esta comilla digamos acá escribo la comilla normal y esta es la tilde esa es la tilde comilla simple tilde pero cuando yo copio y pego hay un pequeño inconveniente vamos a salir un segundo de acá yo copie esta variable vamos a copiar esta variable es la que me interesa es el valor que necesito aumentar voy para acá para administración vamos para administración de configuración y esa es la configuración general de toda la plataforma me dice nombre del proyecto ubicación de la configuración etcétera entonces voy a colocar que para todos los usuarios va a ser el cambio solamente para el proyecto de redes y la opción de configuración se llama book report page fields al ser la tipo array acá selecciono complex y solamente copiaría esto pues como les mencionaba la comilla simple no me sirve la tilde porque ahí es es comilla simple entonces lo que voy a hacer acá yo por acá tengo ya un filtro solamente selecciono esto ah no es esta es la que tiene la comilla simple más no la tilde vamos a pegar listo y le damos establecer configuración si ven acá ya se me estableció la configuración en este momento voy a volver a editarlo y vamos a quitar lo que son plataforma sistema operativo y la versión del sistema operativo eso es lo que me interesa aquí dar y le damos borrar y sale esta opción de configuración ahora que reportemos un nuevo caso acá en redes se van a dar cuenta que ya no está la parte de la plataforma que se está utilizando si yo selecciono otro proyecto digamos servidores ven que acá si aparece el perfil que vamos a utilizar si ven vamos a ahora como para la plataforma de servidores o para para el proyecto de servidores si necesito estos campos necesito establecer ciertos perfiles entonces vamos acá a administrar perfiles plataforma linux sistema operativo centos versión 7 una descripción adicional dejamos la siguiente la siguiente plataforma linux debia 8 linux min 17 dejamos la así y como ven siglo F5 acá ya me están apareciendo los diferentes perfiles ahora voy a reportar solicitud o incidencia y vamos a seleccionar nuestro perfil centos cierto o me dice complemento los siguientes campos uno de esos dos entonces acá le damos centos debia o linux min podemos seleccionar o completar esto digamos que no me interesa completar esto porque son plataformas que ya están preestablecidas sencillo entonces voy proyectos configuración va a ser esta misma copia cierto pero esta vez vamos a dejar perfiles vamos a dejar plataforma y eso lo podemos quitar y se va a aplicar para el proyecto servidores vamos a reportar incidencia no se desapareció vamos a ver qué pasó product target version ah esas otras dos a ver si de pronto quitan esas otras dos me quita esa no no me la quitan también pues tengo que quitar la plataforma para que me quiten o completar los siguientes campos listo bueno ah vemos que ya tenemos las dos imágenes hasta ahí todo bien vamos ahora para un proyecto para las categorías cada proyecto tiene unas categorías predeterminadas sabemos que tenemos una categoría global cierto que es global pero cada proyecto debe tener unas categorías digamos que la categoría eso de switch entonces acá se agrega categoría el siguiente router siguiente punto de red el siguiente es esto access point el otro es router wifi digamos que es así listo ahora cada vez que reportemos una incidencia acá en redes me aparece una categoría y estos están servidores y sacan redes acá me aparece una categoría si ven entonces ya puedo hacer una categoría la reproducibilidad cada vez se falla el punto de red o casi siempre lo que sea aleatorio que me afecta una funcionalidad la prioridad es alta asignar a la persona esto normalmente no lo tiene las personas que van a colocar los casos sino que pronto el coordinador que los se encargue de asignarlos el resumen de la solicitud la descripción pasos para reproducir la falla e información adicional vamos a colocar acá resumen punto de red se desconecta pasos para reproducir y ya está suelto y si tenemos alguna imagen y enviar reporte en este momento ya he creado mi primer reporte si voy acá a mi vista ven que ya tenemos mi primera solicitud si ingresamos ahí encontramos la información la imagen las etiquetas que se crearon etcétera correspondiente al caso la fecha del envío la visibilidad la categoría quien la persona que lo colocó el asignado la prioridad etcétera 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 como se dan cuenta acá ya tenemos nuestro primer caso creado y abajo están las notas más adelante vamos a ver el flujo de trabajo sobre un caso según el proyecto que vamos a manejar vamos para la parte administrativa administrativa cuando yo coloco un caso tiene una plantilla muy tosca cierto entonces voy a eliminarle una gran cantidad de campos que no necesita administrativo entonces hago un copy paste de esto y después vamos a crear unas categorías y por último todos los usuarios y por último unos campos personalizados aprovisionamiento book complex y ahora quitemos sumar y lo dejamos plataforma lo quitamos no me interesa prioridad lo dejamos prioridad y reproducibilidad lo quitamos información adicional y pasos para reproducir lo quitamos y le vamos así categoría estado de la vista establecer listo aprovisionamiento ahora que reportemos una solicitud de aprovisionamiento veamos que los campos son más limitados si bien entonces acá vamos a seleccionar la categoría entonces aprovisionamiento vamos a alimentar las categorías aprovisionamiento vamos a colocarle que aprovisionamiento tenga estos computadores ahora vamos a colocarle sillas mesas lapiceros digamoslo así entonces tenemos computadores lapiceros mesas y sillas son las categorías que tienen aprovisionamiento pero además de eso aprovisionamiento necesita un campo extra ese campo que vamos a crearle vamos a administrar campos personalizados vamos a colocar área o ubicación vamos a colocarle ubicación ¿por qué? porque pronto yo se hace la solicitud para un área o para una ubicación específica entonces acá me dice ubicación voy a colocar acá enumeración cadena es una cadena de texto numérico pues es una lista desplegable flotante enumeración no numérico solamente es números flotante no recuerdo muy bien enumeración es el listado pues correo electrónico solamente puede ingresar correo electrónico casilla de verificación lista selección múltiple por la lista ya sabrán no aparece un listado para cual seleccionar selección múltiple value checks fecha o radio button digamos a mí me interesa en este momento enumeración y me interesaría colocar primero que sea las separaciones con tubería vale acá al principio se puede colocar una tubería para indicar que el primer campo va a estar vacío digamos ubicación sala juntas digamos sala la reuniones estos salagamas y capacitaciones valor predeterminado podemos seleccionar un valor de lo que están ahí quien puede ver este campo quienes pueden modificarlo o insertarlo de escritura desde el informador añadir al filtro significa que cuando yo de acá en ver incidencias yo puedo seleccionar dentro de este filtro este campo nuevo miremos que en ese momento no está si yo lo selecciono o le doy en check me va a aparecer acá si no pues obviamente no me va a aparecer acá normalmente siempre lo dejo ahí porque alguien no lo va a necesitar en algún momento vamos a reportar incidencias que si se muestra al actualizar al resolverse y al cerrar es necesario cuando se reporta y digo que si que sea necesario cuando se reporta o sea obligatorio y en que proyectos va a aparecer lo voy a colocar en aprovisionamiento la secuencia es el orden en el que va a aparecer el campo después de los campos que ya están agregados por defecto entonces vamos a vincularlo la secuencia va a ser la cero la cero digo va a reportar incidencia y vemos que ahora me aparece no me apareció porque no lo asigné joder salí sin guardar mire que número de proyectos está asignado vamos a ver valores posibles tipo cadena numeración sala juntas sala reuniones sala capacitación acá me faltó hacer algo importante me faltó darle click en este botón de acá de utilizar campo personalizado y lo tiene aprovisionamiento listo ahora si vamos a reportar incidencia vemos que ahora si me dice ubicación me aparece una lista desplegable o una enumeración vale la lista me aparece acá una lista vale esto el radio bluetooth pues unos checks como estos múltiples selecciones así como estos dejémoslo así en ubicación podemos también colocar el correo electrónico si lo deseamos estos campos adicionales que yo estoy creando normalmente es cuando me hacen el reporte a través de correo electrónico que mucho más adelante vamos a ver ese plugin donde que cuando la persona mezcla un correo electrónico se llenen algunos campos personalizados vamos a ver categoría computadores o vamos a ver estos lapiceros categoría urgente digamos que están en reunión y estamos lapiceros asignarán bueno la única persona que está en aprovisionamiento es administrador no hay nadie más resumen necesitamos lapiceros para ya es importante para poder revisar la reunión listo y vamos a enviar reporte ya tenemos dos casos creados en este preciso momento con diferentes proyectos si yo me ingreso en este momento con un usuario que pertenezca solamente al proyecto de redes pues solamente va a ver esto vale y el aprovisionamiento pues solamente va a ver esto listo ya tenemos dos casos vemos que encuentran en rojo o sea que son nuevas no están asignadas ahora vamos a ver otra característica especial otro plus vemos que acá efectivamente ya me apareció un nuevo campo que me dice ubicación antes no me aparecía ahora si me aparece entonces solamente puedo generar filtros a través de la sala de juntas por así decirlo bueno nosotros como le mencionábamos al principio el video hemos utilizado también la herramienta de Mantis Book Tracker como mesa de solicitudes de diferentes call centers algunas herramientas algunas herramientas de escalamiento no permite la integración a través de esas herramientas o de sistemas de contact centers Mantis si lo permitió sin ningún tipo de problema cada vez que ingresa una llamada nosotros que hacemos primero seleccionar el proyecto cierto los proyectos tienen un que un campo unos IDs predeterminados digamos me interesa saber el de redes digamos que redes es un proyecto que ingresa directamente por una línea telefónica o servidores cualquiera de los dos vamos a mirar cuáles son los IDs de esos proyectos que me llamaron la opción 5 del IBR digamos entonces como se dan cuenta el proyecto ID de este es 5 vamos a darle control C devolvámonos vamos a reportar una incidencia servidores seleccionado el proyecto y acá vamos a pasar esta esta variable listo ya tenemos nuestra primera variable predefinida y cada vez que me ingresa la llamada trae de CTI el software de centro de contacto lo debe tener yo solamente ingreso el valor de la variable y vemos que efectivamente me cargo el template correspondiente a servidores vamos a ver aprovisionamiento ahorita vemos que no me ha seleccionado aprovisionamiento ¿por qué? pues porque obviamente estoy seleccionando de forma predeterminada el proyecto 5 atrás de la URL vamos a mirar aprovisionamiento es el 9 vamos a pasar el proyecto 9 si ven aprovisionamiento automáticamente me cargo listo ¿qué más datos le puedo pasar? lamentablemente los custom fields yo no los puedo pasar a través de la URL no se ha encontrado la manera debe de pronto deshabilitarse alguna opción del mantis book tracker pero yo no tenía necesidad de hacerlo hasta el momento ya que normalmente acá en resumen yo como tal le envío el ¿qué? el número telefónico que es una de las llaves principales o la id de la llamada ¿vale? entonces acá le podemos mandar en sumari digamos en resumen que es un campo que se llama sumari vamos a juntarlo sumari digamos que le mandamos el número telefónico 5 5 5 5 5 5 5 5 entonces ahí le mandamos el número telefónico a través de pods y que acá desaparezca la id de la llamada en la descripción yo después le puedo cambiar el tipo de campo acá que sea un campo así y no uno así entonces se le puede cambiar la configuración listo en la descripción va a ser también vamos a amarrarlo la id de la llamada ¿sí? entonces cada vez que me ingrese una llamada de cierta opción de la del IBR me va a abrir de forma automática el formulario y vamos a poder seleccionar los datos correspondientes a la persona además de eso este campo se podría seleccionar a través de javascript es decir que si se encuentra dentro de un rango de números telefónicos lo traiga que es de tal municipio o de tal departamento de forma automática ¿listo? bueno bueno muchachos eso fue todo por el día de hoy espero que les haya servido bueno antes de continuar acá tenemos otra opción de integración que es esto si la persona ya tiene un número de caso que se vuelva a comunicar digamos el ciudadano el cliente etc ya tiene un número de caso creado no es que yo estoy manejando me están colaborando con el caso número 8599 digamos que ese número de caso lo escribo acá y me accede automáticamente al caso como se dan cuenta pero si la persona digita ese caso en el IBR pues yo acá a través de POTS lo mismo lo puedo ingresar ah no el caso número 80 entonces la persona ingresa al caso número 80 y automáticamente le despliega la información correspondiente al agente que le conteste la llamada vale bueno ahora sí me despido mi nombre es Fernando Arbeza Nábrega recuerden que la manera que nos colaboran realizando a continuar realizando estos videos es dándole me gusta compartiendo comentándolo como agradecimiento y nos va a ayudar a seguir realizando estos videos hasta pronto nos vemos en una próxima ocasión gracias